hola hola bienvenidos y bienvenidas al canal hoy vamos a elaborar estas lindas pulseras están elaboradas en cristales facetados o muranitos y les voy a enseñar a hacer este broche decorativo que es hermoso este es un set de tres pulseras un jueguito de tres pulseras la tercera la voy a elaborar en unos tonos un poquito no diferentes pero menos tonos para que resalte y así hacemos nuestro set así que acompáñenme y vamos con la lista de materiales vamos con la lista de materiales y recuerden que siempre en los comentarios les dejo la lista para las personas que no pueden ubicar en la descripción entonces tenemos cristalitos de 3 milímetros aproximadamente con estos que están acá ustedes pueden utilizar de 3 milímetros de 4 milímetros como ustedes deseen tenemos alambre calibre 20 que con el que vamos a elaborar la base alambre calibre 18 con el que vamos a elaborar los broches y tenemos alambre calibre 26 entorchado mirenlo acá pueden comprarlo entorchado o pueden entorcharlo ustedes mismos para este entorchado yo utilicé dos metros que lo dividí en dos y me quedó exactamente 75 centímetros para las personas que no saben entorchar les voy a dejar también en los comentarios un tutorial donde les muestro cómo hacerlo y qué herramientas utilizar para ello es un proceso fácil y lo puedes hacer tú mismo si no quieres comprar el alambre entorchado entonces qué más vamos a necesitar nuestras pinzas como siempre pinza de corte pinza de silicón pinza plana pinza 6 en 1 ok si no tienes 6 en 1 puedes trabajar con la pieza tubular o pinza redonda necesitas también una regla escolar o una cinta para medir y así que vamos a comenzar manos a la obra entonces todo mi alambre calibre 20 que es este que está acá y comienzo con mi pinza de silicón a estirar ese alambre para que esté bien 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 prolijo bien limpio bien liso para comenzar los proyectos y voy a medir 22 centímetros corto con mi pieza de corte y voy a hacer un asa en este extremo para que no se salgan los cristales y porque esa asa vendría siendo esta que ustedes están viendo acá entonces van a tomar su pinza 6 seguro en el mandril número 2 o la pinza que tengan y van a hacer un aro doble así pasan el alambre cuando den la vuelta por favor el alambre que no se suba sobre la asa que ya vienen haciendo entonces lo pasan por delante siguen girando y al llegar aquí ya tienen piense su aro doble esto nunca se va a salir de acá y ahora vamos a comenzar a ingresar los cristales vamos a quitar esto yo voy a comenzar ingresando un cristal de un color y otro de otro en este caso yo coloque un cristal color plateado uno fucsia metalizado uno azul así fui alternando ya eso queda a la imaginación de ustedes pero cuando tengan muchos cristales que les sobre en el taller este tipo de pulserita es excelente porque ustedes van utilizando todos esos cristales y no pierden material que es lo más importante para esta creación yo utilicé 46 centímetros 46 cristales perdón y fue suficiente para la medida que ando buscando pero como siempre les he dicho tenemos que poner a volar la imaginación tenemos que tener criterio yo sé que las que están empezando quieren hacerlo todo idéntico porque se sienten un poquito inseguras pero cuando ya tú vayas tomando práctica y ya tú vayas haciendo tus creaciones es bueno que tú comiences a ver bueno yo quiero hacer la pulsera más grande la quiero hacer más pequeña entonces ustedes allí obviamente van a darse cuenta que pueden escoger diferentes medidas según sus necesidades miren qué bonito se ve este tono los cristales metalizados son una belleza entonces yo voy a ir llenando todo mi alambre hasta completar mis 46 unidades y regreso para que el vídeo no se haga tan largo ok y aquí estoy de regreso fíjense ya están todos los mis cristalitos posicionados ahora vamos a elaborar el arito de cierre para esto pueden dejar aproximadamente unos dos centímetros cortan vamos a quitar esto y vuelvo a tomar mis seis en uno y hago el giro otra vez si ustedes ven que los dos centímetros es mucha cantidad bueno no hay problema porque pueden hacer el aro triple y después cortan lo que sobre pero aquí da perfecto fíjense aquí con esta base vamos a trabajar perfecto ahora que viene bueno ahora vamos a entorchar el alambre ya les voy a indicar el alambre no va a ir dentro de cada cristal no el alambre va a ir sobre tampoco sobre cada cristal pero si entre uno y otro sin que entre entre un cristal y el otro y aquí comenzamos van a tomar este alambre y lo van a ingresar por el arito como para hacer un soporte así luego les voy a indicar cómo van a entorchar esto en él en el aro que hicimos entonces comienzan pasando por detrás en el primer cristal aquí van a hacer un giro pasan por detrás y lo van a sacar por el centro de estos dos cristales sin tratar de ingresarlo dentro de un cristal y otro cuidado con eso aquí fíjense van a hacer lo mismo van a pasar por detrás no así sino por detrás y lo van a llevar al centro pasan por detrás no lo monten sobre el cristal por favor porque el efecto no va a ser el mismo y tampoco lo monten sobre el cristal de abajo traten de llevarlo al centro una vez que ya hemos hecho más o menos esto y tenemos agarrado nuestro alambre este excedente que está aquí en nuestro aro que ingresamos de esta manera hacia allá lo vamos a comenzar a entorchar poco a poco en el aro inicial y nos vamos a ayudar con nuestra pinza plana así y van empujando para que no se doble el alambre y van alando con cuidadito así alizan y lo vuelven a pasar lo empujan con los deditos y ahora cuando alguien sujeten el aro para que no se deforme van uniendo y esto es un efecto decorativo y al mismo tiempo nos asegura este alambre para que no se mueva empujan acá con el dedito esto lo van empujando con cuidadito con el dedito pulgar y ala aquí ya tenemos varias vueltas y vamos a proceder a cortar el excedente de esta manera y listo miren qué bonito se ve y es muy decorativo entonces aquí vamos a continuar entorchando nuestro alambre alrededor de los cristales las personas que no se han suscrito al canal le invito a que lo hagan y que le den a la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tú ingresas al canal y nos obsequias un like no estás no un like nos estás apoyando como comunidad así que gracias por el apoyo y así se va viendo seguimos dando forma acá fíjense y este y este alambre entorchado le va a dar más más tono a la base más fuerza además que es muy decorativo seguimos entorchando es un paso mecánico pueden hacerlo en muchísimos colores y siempre se van a ver súper lindas miren qué bonito se va viendo es bellísimo esta técnica me encanta es bella y podemos elaborar todas las pulseras que queramos siempre se van a ver espectaculares de hecho si ustedes no desean hacer las individuales pueden hacer varias exactamente la misma medida y sujetan todos los los aritos con un hilo y harían una sola pulsera pero ese ya quienes ya trabajan en bisutería sabrán hacerlo y quienes no bueno en un próximo tutorial se los mostraré y así voy a continuar entorchando hasta llegar al final y aquí ya estoy llegando casi al final fíjense que es súper fácil voy a dar una vuelta tal como hicimos al inicio y voy a ingresar por el aro como hicimos también al inicio para asegurar bien esto ok y aquí comenzamos a girar unas tres vueltas empujamos con el dedo y tratamos de unir acá para que nos quede bien prolijo el trabajo y estiramos acuérdense que el alambre entorchado no se puede estirar con la pinza de silicón porque se daña y damos una tercera vuelta acá miren como hay que empujar con el dedo ¿cuántas vueltas dimos acá? un, dos, tres, cuatro vamos a hacer los mismos de este lado para que nos quede uniforme empujamos, empujamos y listo aquí vamos a cortar el excedente y me sobró este pedacito ok tampoco sobró mucho y así tenemos ya lista la base de nuestra pulsera miren qué bonita se ve súper delicada y hermosa ahora yo voy a tomar un objeto cilíndrico cualquiera que ustedes tengan a mano de hecho esto no es un mandril de pulseras esto es un exhibidor de pulseras yo lo tomo siempre para darle forma así que cualquier objeto cilíndrico ustedes colocan su pulserita aquí su base y hacen esto con cuidadito oprimen los aritos iniciales para darle forma y una vez que lo sacan hacen esto acá bueno y ahora vamos a elaborar el broche vamos a tomar el alambre calibre 18 comenzamos a alisar nuestro alambre con la pinza de silicón limpiamos punta como siempre les digo y van a tomar su pinza 6 en 1 y con el mandril número 2 vamos a hacer un lujo así les va a quedar de esta manera luego van a posicionar la pinza en el mandril número 5 aquí fíjense y van a bajar de esta manera así seguidamente van a tomar su pinza plana y van a hacer un pequeño quiebre en esta área no tiene por qué quedarles idéntico al mío recuerden pueden hacer maravillas ustedes colocan aquí y hacen un pequeño quiebre luego vas a tomar nuevamente la pinza la posicionas lo más cerca posible del quiebre y bajas ok entonces fíjense cómo quedó aquí qué vamos a hacer ah bueno yo quiero que este este corazoncito me quede más marcado abren vuelven a posicionar aquí y bajan y bajan posicionan aquí y bajan un poquito y así le van dando forma a su corazoncito con la pinza plana yo agarre y doble un poquito más aquí luego vuelves a ingresar donde comenzaste a hacerlo y le vuelves a dar otro giro y te va a quedar algo como esto espero haberme haber sido un poquito clara o lo suficientemente clara aquí vamos a cortar donde está el look y vamos a hacer un pequeño look con mi pinza esta con mi pinza cónica así y tenemos ya nuestro broche vamos a oprimir un poquito con la pinza plana con la pinza de silicón perdón para que quede bien lindo ahora vamos a decorarlo con nuestro alambre que tenemos acá entorchado fíjense que yo les digo que yo nunca pierdo material porque cuando me quedan tramos así yo los guardo y siempre los estoy utilizando en las creaciones entonces vamos a comenzar por la parte de acá no desde el principio principio no me gusta porque me gusta dejar un espacio como para que pueda enganchar bien pero ya eso queda a gusto de ustedes van a colocar el alambre aquí así para dejar dejando una pestañita que les sirva de apoyo y comienzan a entorchar su alambre de hecho pueden sujetando bien pueden pasarlo por la parte de abajo si quieren entonces aquí ustedes deciden si quieren colocar el alambre bien pegadito o un poquito separado yo dejo un poquito de separación porque se ve más bonito según mi gusto pero cada quien tiene su gusto ok seguimos aquí seguimos aquí de esta manera y llegado aquí pasan así por el centro y continúan entorchando y fíjense cuando les digo a ustedes que el material no se pierde aquí se me está terminando el tramito que yo tomé para entorchar entonces yo voy a cortar este excedente aquí y con este otro tramo que me quedo de otra creación que hice voy a comenzar en esta parte donde quedé y continuó entorchando así de esta manera y esto donde comencé lo tomo así y por detrás yo voy a cortar con mi pinza plana con cuidadito con mi pinza plana con cuidadito suprimo lo llevo arriba donde comencé y continuó así de esta manera y voy a hacer un pequeño amarre aquí porque como el alambre se me terminó entonces yo voy a asegurar aquí para que no se me salga el la unión que hice en esta parte de aquí arriba si no no es necesario hacer esto que estoy haciendo corto el excedente es una buena manera de no perder material con mi pinza plana bajo aquí y donde comenzamos pues simplemente voy a cortar el excedente que quedó corto para que no se vea feo con la pinza plana corto y cuarto acá para que no moleste y aquí tenemos listo nuestro broche ya les voy a decir cómo se va a conectar ahora tomo mi alambre calibre 18 y voy a elaborar un pequeño look con el arito número 2 o número 3 como ustedes prefieran yo lo voy a hacer con el número 2 limpio mi punta elaboró mi look o mi arito con las pinzas planas vamos a abrir y conectamos a nuestra pulsera volvemos a cerrar con las pinzas planas de esta manera aquí ya quedó conectado a nuestra pulsera y vamos a hacer dos aritos más pueden hacer lo que cierre directamente acá si ustedes ven que pueden hacer este aro más pequeño y va a entrar aquí perfectamente y lo dejan de ese tamaño yo por las medidas que estoy haciendo pues voy a hacer dos aritos para que me quede aproximadamente la pulsera de 17 a 18 centímetros y aquí voy a colocar un solo aro porque me medí la pulsera y quedaba perfecta cierro y aquí ingresa la pulsera vamos a cerrarla un momentito un momentito porque este arito no me quedó bien derechito tiene que quedar muy bien derechito ok y al cerrarla aquí así ya tenemos lista nuestra pulsera entonces la unimos con esta fíjense que este color resalta un poco más y la unimos con esta y miren que espectáculo es una belleza de pulsera miren que linda se ve vamos a eliminar a quitar estas herramientas de acá y esta es la parte de al frente así que bueno espero que este tutorial haya sido de utilidad espero que se puedan inspirar en él y si me dejas un like te lo voy a agradecer porque vas a apoyar a la comunidad y nos vemos en una próxima entrega chao si te ha gustado este contenido te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita así serás una de las primeras en poder ver nuestras próximas publicaciones gracias por apoyarnos a seguir creciendo y muy bien y y y y y y Gracias. Gracias.